Hola, bienvenido al canal, ¿cómo están? Estamos aquí en el parque Metro Park, un lugar bien bonito, un parque para hacer ejercicio, tomar fotografías y vamos a tomar el sol, vamos a tomar el sol, vamos a ver qué sucede. Bueno, aquí estamos, es un lugar que se puede tomar fotografías, pero para tomar el cielo profundo tenemos que ir un poquito más alejados de la contaminación lumínica, porque aquí hay muchas luces en la noche, pero se puede tomar el sol, vamos a tomar el sol, estoy en mi bicicleta, vamos a tomar el sol, este es Metro Park, muchas personas hacer ejercicio y vamos a ver, porque hay muchas nubes, pero vamos a ver, vamos a hacer ejercicio también y vamos a divertir un ratito, a ver el sol, si tiene sus manchas, vamos a tomar con la cámara Canon 70T, con un milímetro de 500, eso es lo que vamos a tomar y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar el sol, si sale, saludos, ahora estamos tomando el sol, vamos a tomar el sol y ahora mito, así vamos a tomar el eclipse, el día 14 de octubre aquí en Panamá, la ciudad de Panamá, pero vamos a alejar un poquito de Panamá, porque no es tanto para, la crisis va a llegar un poquito más, un poquito más alejito de Panamá, pero vamos a, vamos a, para que vean donde yo estoy, estoy en un lugar bien bonito, un parque grande para tomar fotografías y estamos tomando el sol, hay una mancha y vamos a ver, vamos a terminar, a tomar la fotografía, el video y también. Bueno, ya terminamos de tomar la, el sol, hay una mancha, esta es una cámara Canon 70T y un lente de 500 milímetros, estamos aquí en un lugar muy bonito, lo voy a enseñar a la ubicación del eclipse, donde yo estoy realmente, tengo que ir más allá, para verlo mucho mejor, ojalá que el clima, no fuerece, no, el clima esté bien, como ahora mito el clima, para tomar el eclipse, es un filtro, un filtro solar, es una hojita, que se puede pegarlo aquí en el telescopio y la cámara, pero estamos aquí probando, porque ya, ya la cámara ya está arreglada y vamos a ver la mancha, bueno, suscríbanse en el canal, este es mi linda aventura, y gracias por estar aquí, y bienvenidos, vamos a, ya, vamos a retirarnos y vamos para la casa, Chaito, bendiciones a todos, gracias por estar aquí. Chaito Chaito Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.